Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las torcidas del Barça en el día de hoy porque temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con el Barça y comenzamos con la necesidad de este verano hacer una venta millonaria El Barcelona ha hecho cuentas y dicen que ahora mismo la mejor palanca que pueden hacer es en forma de traspaso Algo que no afectaría tampoco al proyecto deportivo, es decir, el Barça necesita para el verano que viene hacer una superventa Este verano ya se ha dejado caer, este verano ya se intentó con Frenkie de Jong, el Barça quería hacer una superventa de más de 70 millones de euros de Frenkie de Jong Más el salario que él por supuesto tiene y no funcionó, por lo cual el verano que viene el Barça volverá a intentar una superventa Una venta millonaria, una venta que deje en las arcas mucho dinero y que nos podamos ahorrar mucho dinero con el salario Lo van a hacer, claro, ahora bien, si tú piensas que futbolista puedes vender que sea una superventa O bien vendes a futbolistas que lógicamente nadie quiere venderlos, como Pedro y Gaby, etc. que están descartados O otra vez, estoy seguro que sonará el nombre de Frenkie de Jong O sea, el verano que viene, una vez más, saldrá el nombre de Frenkie de Jong y el Barça parece que volverá a hablar con Frenkie de Jong Para buscarle una salida o bien que se rebaje el salario, que de momento no lo ha hecho Pero el Barça necesita una venta millonaria o activar otra palanca Que lógicamente es lo que el Barcelona no quiere hacer, el Barça no quiere activar más palancas El Barça no quiere vender más patrimonio del club, no quiere, nunca ha querido Pero quizás es necesario, por lo cual vamos a ver qué sucede También dependerá mucho de qué temporada podemos hacer, de cuántos ingresos podemos generar De dónde podemos llegar en la Champions, de si podemos conseguir la Liga Esto nos puede dar unos ingresos que puede ser que evitemos activar más palancas Pero si no, el Barça es o activa una palanca o hace una superventa Tema de Frenkie de Jong, vamos a ver qué sucede Pero de los nombres que tenemos en la plantilla, quizás es el que más dinero se puede sacar de él Y lógicamente el que menos puede afectar al equipo Porque es muy bueno, pero de momento no es un futbolista que sea decisivo en el Barcelona De momento, así que vamos al que pasa, pero el Barça ya está pensando en la siguiente temporada Y el Barça por supuesto ya está pensando en una superventa para evitar otra palanca Vamos al que pasa, pero vamos, ya os digo que el que tiene más papeletas a día de hoy es Frenkie de Jong También os digo, ojalá Frenkie de Jong haga una temporada impresionante Ojalá se convierta en uno de los mejores del mundo porque lo necesitamos Y sigo confiando muchísimo en él, sigo confiando que es un jugador que puede darnos mucho Lo sigo pensando Pero la opción de que se vaya aún está ahí Vamos también con lo que apunta relevo porque Frenkie sí, no llega al partido de mañana contra el Inter Finalmente, parecía que podía llegar, deciden tal, pero el Barça no quiere arriesgar con el jugador Y dicen que es mejor que se recupere al 100% Mañana no jugará Frenkie, que sí, lógicamente para mí baja importante y una baja sensible ¿Por qué? Porque es verdad que no está siendo titular, no está siendo importantísimo Pero claro, cuando ya nos metemos en este calendario con tantos partidos cada dos o tres días Las rotaciones, dar descanso es fundamental Dar oxígeno es imprescindible Y claro, no tienes a Frenkie, que es un perfil que el Barcelona no tiene Es un perfil único y es un jugador que nos da algo diferente siempre Nos da ida, nos da recorrido también de vuelta Nos da mucha llegada, bien en el juego aéreo Y es un jugador que en cierto momento, si el Barça tiene que intentar remontar o marcar un gol A la desesperada, con centros o lo que sea Frenkie es un jugador muy bueno en eso, muy bueno Si tienes que meter músculo, ahí está él Por lo cual me parece que es una baja importante Lo digo de verdad, es una baja muy importante para mañana Mañana, por supuesto, no estará ni Koundé, que parece que jugará contra el Madrid Ni Franckese, que yo creo que también jugará contra el Madrid Tanto Kese como Jules Koundé Pero mañana no estará, y como digo, para mí una baja importante Porque dependiendo de cómo se vea el partido y tal, o cómo esté Sacar a un jugador como Franckese, que es un box-to-box Pues sinceramente siempre es importante Así que en fin, una baja más No es excusa, sigo pensando que el Barcelona tiene mejor equipo que el Inter Sigo pensando que el Barcelona debería ganar mañana Hay equipo para ello, hay que ganar sí o sí Hay que ganar sí o sí, si no El drama es importante Pero confiamos Confiamos, pero mañana no estará que sí Y vamos con los puntos que da Ter Stegen a el Barcelona Lo que va de temporada, porque está batiendo su mayor récord de imbatibilidad Está haciendo unas paradas extraordinarias Está en un momento espectacular Vuelve a ser el mejor Ter Stegen Y yo sinceramente no puedo estar más contento No puedo estar más contento, ahí tenéis todos los vídeos Si alguien ha confiado siempre en Ter Stegen, uno de ellos he sido yo Sin ninguna duda Cuanto más críticas se recibía Cuando no estaba en su mejor momento Porque tenía una racha que sinceramente ha estado mal Que no tenía confianza Que no le salían mucho las cosas Que se hablaban, salían rumores Salían informaciones de una posible venta Y ahí tenéis todos los vídeos donde yo siempre he dicho que no Que yo no vendería a Ter Stegen Y mucha gente me decía Pero no ves que ya no está bien, que no sé qué Nunca He querido vender a Ter Stegen Y estoy muy orgulloso De mantenerme firme Incluso cuando la corriente decía todo lo contrario Y ahí tenéis todos los vídeos Y las respuestas y los comentarios Yo nunca Quería vender a Ter Stegen Y siempre He considerado que es el mejor portero A día de hoy que hay para el Barcelona Aparte de ser un profesional ejemplar De tener una manera de actuar Ejemplar Que yo le daría uno de los brazaletes de capitán La temporada que viene Sin ninguna duda Aparte de eso Es un porterazo Es un porterazo Y para que un portero Brille Para que un portero esté bien Es fundamental también Fundamental Que el equipo también funcione Que la defensa esté más sólida Que el equipo sea Mucho mejor Cuando el equipo funciona un poco mejor El portero suele estar también Bastante mejor Y es lo que ha pasado este año Que el Barça ha mejorado Y lógicamente Ter Stegen también mejora Y aparte que se ha recuperado bien Ha tenido un verano muy bueno Entonces al final Bueno, ahora mismo está en un momento Increíble Y ha dado en total 5 puntos 5 puntos Sus paradones ante Rayo Real Sociedad Sevilla, Mallorca y Celta Decisivos para que el equipo Esté líder en la clasificación Es decir, todas las críticas Todas las burlas Que había incluso de culés Hacia Ter Stegen Han sido silenciadas Ha caído muchísimas bocas Y me alegro Dicen que en total Habría dado 5 puntos en la liga Algo decisivo 5 puntos Es mucho Pero es que para eso Están los porteros Los porteros que dan puntos Los porteros que dan victorias Son los importantes Y hoy en día es Uno de los mejores porteros Del mundo por estado de forma Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y hay que decirlo sin miedo Hay que decirlo sin miedo Está en un momento increíble El portero Si no me equivoco Que menos goles ha recibido en Europa Así que yo creo que los datos Hablan por sí solos En fin, es de aquí Estas noticias Ahora quiero saber En los comentarios Que os parece lo de Franquesia Que no jugará contra el Inter Ter Stegen Que ha dado ya 5 puntos Que me parece muy importante Y que el Barça Tiene que hacer una Venta millonaria En verano En fin, todo en los comentarios Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal!